El día no viene cubriendo lo que es las necesidades de un directivo, de un gerente, de un director financiero, de un responsable de prevención de riesgos laborales. El día no lo que hace es, digamos, proteger el patrimonio, digamos, de toda esa gente. Por ejemplo, hay un accidente en una industria. Ese responsable, que no tiene por qué ser ni el dueño, ni tiene que ser el director, ni tiene que ser el gerente, ese señor, en caso de muerto, en caso de fallecimiento, si su señoría y la inspección de trabajo manifiesta de que no se ha cumplido con la normativa que se tiene que cumplir en prevención, ese señor, siendo empleado, entra en un hecho penal. Es decir, no es un tema, bueno, ya, bueno, oye, que pague la empresa. No, no, la empresa sí, pero conjuntamente con ese responsable de la prevención de riesgos laborales. Con esa póliza, ¿qué consigues? Con esa póliza lo que consigues es, de entrada, lo que es todos los gastos que pueda contemplar, los gastos de defensa, ya están amparados por esa póliza. Pero es que no es solamente eso. La póliza nuestra, en este caso, que tiene un condicionado exclusivo y especial nuestro, lo que te da también es, en caso de que entres en un concurso de acreedores o que el juez, a nivel penal o lo que sea, te diga, oiga, tiene que poner usted una fianza de 150.000 euros para evitar lo que es entrar en la cárcel o en prisión, ¿no? ¿Vale? La compañía lo que te hace es adelantarte esa previsión, cosa que hay algunas otras compañías que lo que te hacen es, te pagan lo que son los gastos del aval. Pero claro, yo la pregunta es, si yo estoy en un concurso de acreedores, va a haber alguna entidad financiera que me dea o que me deje un aval para yo presentar ante el juzgado. ¿Cómo se soluciona eso? Pues la compañía, después, por supuesto, hay que devolvérselo. Pero en un principio la compañía es quien pone el dinero. Si yo no quiero porque tengo suficiente dinero y me quiere pagar lo que son los gastos, perfecto, la compañía pagaría los gastos solo, por supuesto. El coste medio, como para una empresa pequeñita, ¿no? Porque eso depende del capital que uno quiera tener asegurado. Puede tener desde 300.000 hasta 10 millones de euros. Pues dependiendo del tipo de empresa, si coges una empresa, pues, hombre, no sé, pero con volumen de 300, 400 empleados, pues necesitará 6, 8, 10 millones de euros. Pero para una empresa de lo que tenemos aquí en esta querida Galicia, pues, hombre, la mayoría que son pequeñas y medianas empresas, pues con millón, dos millones de euros debería de ser suficiente, ¿no? Aunque nunca se sabe si es suficiente. Pero bueno, mi consejo es eso. Y sobre un millón de euros eso puede estar en 900 euros. Pero es que si lo quieres en 600, vas a tenerlo en 400 o 390 euros. Pero es que si lo quieres por 300.000 euros de capital, pues te llega a los 390 euros. Es decir, al año. Y no solamente contempla la cobertura de ese consejo de administración o de ese gerente. Contempla a todo lo que es el societario que está ahí, más al director financiero, más. Porque yo creo que a nivel de las empresas, si el director financiero realmente conociese cuál es su responsabilidad, o el de la prevención de riesgos laborales, o el de la protección de datos, le obligaría o le exigiría a la hora de contratar, de negociar, oigan, ¿cuánto me va a pagar? ¿Cuál es mi salario? ¿Qué contrato voy a tener? Mire, y además me hace usted una póliza de diálogo. Si tú tienes dos empresas o tres empresas en las cuales tú eres el socio, digamos, estás dentro de esa sociedad, eres una empresa participada de la principal, también te cubre esa empresa. Y no solamente te cubre a lo que está presente, también te cubre lo pasado. Tú sabes que cuando una persona fallece, si tienes bienes gananciales, las deudas que tú puedas contener, se las trasladas a tu familia. Bueno, pues con esta póliza lo que haces es precisamente cubrir también a tu cónyuge, para que en caso de que suceda ese menesté. Y estás hablando de eso, 400 euros, 500 euros. En la pandemia hay un vacío, y por eso las compañías se están poniendo bastante duras a la hora de la contratación, porque en la pandemia, claro, ¿hay o puede haber una responsabilidad penal a nivel del administrador de la empresa? Pues puede haberla. ¿Por qué? Porque si la alarma, digamos, sanitaria, se dice que es el día 15, o el día 13, o el día 12 de marzo, y yo a los empleados le digo, bueno, pues ustedes manténganse ahí, sin tener ningún tipo de prevención ni nada, y no hago caso omiso de la alarma, y esas personas se demuestran, se demuestran que efectivamente se han pillado el virus y fallecen, o yo qué sé, o tienen cualquier anomalía grave con el tema, yo como administrador de la empresa soy responsable. Gracias.